¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Diego's y esto es lo que vamos a ver en el título Les damos un truco de dinero y RP infinito Que la verdad está muy, pero que muy bien Para las personas las cuales acabaron de iniciar en el juego O son un poco antiguos, ¿vale? Los cuales tienen un nivel 70, 50 O algunos de estos niveles por los cuales quieran pues simplemente pasar de nivel Y ser nivel 120, que como ya saben al nivel 120 Ya tienes todas las cosas de GTA V O si no también si eres nivel más alto de 120 Y también si no solamente quieres pasar de nivel Pues la verdad que un truco está muy, pero que muy bien, ¿ok? Y ahora si nada vamos a cargar en otro vídeo Y bueno chicos, en cuanto a cantidad de dinero Este truco da lo que viene a ser muy poco Pero al igual también da un poco de dinero Por lo cual no está nada mal, ¿vale? Pero en cuanto a RP Da por lo que muy, pero que muy buena cantidad Y por eso se los traigo Entonces, si tú estás aquí tan solamente porque dice dinero infinito Pues te quiero decir que en la descripción Vas a tener un truco de duplicar autos El cual si te da muchísimo, pero que muchísimo diré, ¿vale? En lo que viene a ser este truco Te van a estar dando unos 20.000 a 40.000 dólares Pero pues es algo que funciona Y que le sirve a las personas las cuales acabaron de iniciar en el juego Y pues no son tan antiguos para tener tanto dinero Para hacer un truco de duplicar autos Y bueno chicos, es un truco como dije muy sencillo Y también vamos a conseguir mucho RP Y bueno chicos, lo que viene a ser las actividades de este truco Las vas a tener lo que viene a ser en la descripción de este vídeo Vas a tener tanto como para Play 3 y Play 4 Y para Xbox 360 y Xbox One, ¿vale? La actividad que están viendo de fondo es la de Play 3 y la de Play 4 En este caso, lo que tienen que hacer es como pueden ver Vamos a matar a las chicas Y después de que matemos a esto Lo que viene a ser esta chica Que como pueden ver Por cada chico que matemos Nos van a estar dando 25 de RP El cual no es tanto Pero comparado al montón de chicas que hay Pues es una cantidad considerable de RP Después, además de esto Las chicas van a ir respondiendo una y otra vez Por lo cual esto lo podemos seguir haciendo Hasta que nos aburramos, ¿vale? Y va a ser muy, pero que muy buena cantidad de RP En este caso, apenas nos aburramos de matar Lo que vienen a ser las chicas Lo que podemos hacer es entregar lo que vienen a ser los maletines Que por cada maletín nos van a estar dando O 50, o 100 de RP, ¿vale? Como son 10 maletines Serían 1000 de RP Tan solamente entregando los maletines Y con las chicas daríamos más o menos cantidad de 2000 de RP, ¿vale? Y otro que recordar que tienen que colocar la partida de 7 rondas Para que puedan conseguir el mayor RP posible Entonces chicos, espero que me puedas dejarme un like Suscribirte para los contenidos diarios de GTA 5 Online También te quería decir que el video de fondo Este es mi amigo Gamercito, ¿vale? Muchas gracias por prestarme el truco Y bueno chicos, muy pronto estoy viendo lo que viene a ser El video especial que yo les dije que les iba a traer Y bueno, nada chicos, no se desesperen Espero que para este video podamos llegar a la gran cantidad De los 300 likes Vamos chicos, ya sé que pueden Vamos a reventar ese botón de like Y en el final es crear, yo me despido Y en el próximo video, lo que viene a ser en el próximo videito Chao, chao Chau 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 Can you see me now while I rise above the crowd?